El Terre, el autor confeso del crimen del joven de Medina del Campo, ha regresado esta mañana a los juzgados de la localidad. Lo ha hecho para esclarecer el caso, pero ha declarado no recordar lo sucedido con exactitud. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El detenido permanecerá en la cárcel de Villanubla hasta que se celebre el juicio como medida preventiva. Así se ha decidido tras la vista de esta mañana. No ha habido, como digo, oposición siquiera por parte de la defensa. Mi señor fiscal ha pedido la ratificación, la acusación particular, evidentemente, la ratificación. El auto que se dictará ahora en minutos implicará el retorno a prisión inmediatamente. Las obras de la Plaza Rafael Cano en Pilarica se han adjudicado de forma provisional. A ellas se va a destinar un presupuesto superior a los 2 millones de euros. Los vecinos están contentos, pero dicen que vigilarán de cerca el cumplimiento de los plazos. Este pasacalles pretende promover la compra de juguetes no sexistas. Es el segundo año que lo organiza la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado por las principales calles de la ciudad. Y este es el dulce más típico de los Reyes Magos. Con los regalos también llegan los roscones. Los hay para todos los gustos y bolsillos. Los que más se venden son los de nata y los de crema. Enseguida vemos cómo se elabora.